¿Cómo se siente usted en esta exposición como Presidenta del Comité del Año Conmemorativo de Soledad Acosta de San Pedro? Pues muy orgullosa que haya sido el Distrito el que realice el primer evento de las conmemoraciones del Año de Soledad Acosta. Ella que sirvió tanto a los bogotanos y trabajó siempre por la mujer. Me siento en este momento muy emocionada de ver la primera publicación de su diario, la primera vez que se muestra el diario en sus fascículos y su álbum se va a mostrar acá y ver las cartas que también su correspondencia muestran un poco lo que es su vida y su obra en sus realizaciones, en sus escritos como novelista, como historiadora, que un poco la teníamos invisibilizada ante los ojos de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!